Muchas gracias Francisco por venir y estar aquí en una edición más nuestra de las Teotalks. Si quieres arrancamos un poco por que nos cuente esto de dónde vienes, es decir, un poco desde tus inicios que estudiaste y cómo empezaste tu trayectoria profesional y a partir de ahí vamos contando un poquito. Perfecto, oye pues muchas gracias primero por invitarme y poder estar con vosotros, es todo un placer y bueno pues mis inicios fueron unos inicios yo diría un poco casuales. Con 18 años un amigo y yo nos aburríamos en verano y decidimos hacer una empresa, constituir una empresa, una empresa de repasos, nos fue muy bien, la verdad es que lo primero que conseguimos, ahí empecé a aprender, conseguimos hacer una inversión mínimo y conseguimos muchas cosas gratuitas y mucho apoyo de otras personas, tuvimos mucho éxito y al año siguiente entonces ya decidimos constituir una empresa de verdad, por decirlo de alguna forma, una empresa donde no teníamos experiencia, yo estaba estudiando Derecho, él estaba estudiando Historia y con un mes que él había trabajado en otra empresa era lo que conocíamos y montamos una empresa de clipping y vaciado de prensa, que a los dos o tres años éramos número uno en España. Entonces... ¿Y qué consiste? Clipping y vaciado. Clipping y vaciado de prensa es todas aquellas noticias que aparecen en medios de comunicación, tanto escritos como televisión, radios, hacer una recopilación para los clientes que te piden diversos temas. O sea, una empresa de refrescos, ¿qué te va a pedir? Pues el sector suyo de refrescos, más una editorial pues te pide todas las operaciones de sus libros. Un partido político pues ya te pide unos temas pues de economía, sociedad, diferentes opiniones. O sea, había desde temas muy fáciles, que era la propia marca de una compañía, o temas más complejos como podría ser el Ministerio de Economía y Hacienda, o como podía ser una agencia de relaciones públicas, o como podía ser administraciones públicas, que ya pedían temas más conceptuales y más complejos del día al día. Era una empresa muy complicada porque leíamos 125 periódicos al día, teníamos que leer 8 periódicos a la hora, con unos 300 temas que cambiaban entre el día y el 20% de los temas cambiaban cada semana. Y donde, debéis entender, vosotros somos jóvenes, no existe internet, digital absolutamente cero, estoy hablando de finales de los 80 y algo. Y era todo muy manual, muy arcaico, era todo de tijera, fotocopiadora y lectura, lo más importante era la lectura, donde teníamos unos señores altamente capacitados, no contratábamos a nadie que tuviera menos de dos carreras, donde teníamos un poder de lectura muy importante, y donde llegamos a tener 50 personas al segundo año, dos oficinas, Madrid y Barcelona, clientes sencillos como pueden ser editoriales y muy fáciles, porque la editorial sabes dónde localizarla, en la prensa, y luego clientes muy complicados como pueden ser administraciones públicas o partidos políticos que te pedían temas mucho más complejos y conceptuales. ¿Y ahí cómo visteis la oportunidad, un poco para derecho a historia, tema a prensa? El estudio de mercado fue muy fácil, con 19 años no sabíamos absolutamente nada, también era otra época donde no había emprendedores, debemos pensar que lo de la emprendeduría, la cultura de emprendeduría no hace tanto que tenemos en España, no existía, y el estudio de mercado fue tan sencillo como mi socio me preguntó, ¿tú qué sabes hacer? Yo no sé hacer nada, yo le pregunté, ¿tú qué sabes hacer? Y él me dijo, yo estuve un mes en una empresa que leía periódicos, y digo, oye, pues esto es nuestra experiencia. Yo creo que el éxito que tuvimos fue más por proactividad, tesón, ánimo de ser empresarios, debéis pensar que durante un año y pico nos levantábamos a las 3-4 de madrugada, porque la prensa del propio día había que entregar a las 8 de la mañana, se leía, no le dabas a un botón y salían los resultados, sino había que leerla, y había un proceso de manipulación más una mensajería, con lo cual tenías que entrar muy pronto en la oficina, tanto tú como tu equipo, y eso 363 días al año, y no me equivoco, porque había dos días que cerrábamos, que no había prensa, y eso a nivel operativo significaba que estabas todo el día abierto 24 horas, porque tanto la radio como la televisión había que organizar equipos para la grabación de la radio y la televisión, con los medios que había entonces, que eran vídeos, con los que cada dos o tres horas tenías que cambiar, con lo cual siempre tenía que haber alguien, y yo creo que eso fue mi universidad, es decir, con 19, 20, 21 años, 50 personas, con una operativa 363 días al año, que no podías fallar, y que además los contratos iban, cobrabas, si no te dejabas noticias, y si entregabas a la hora, pues el nivel de eficiencia que tenías que tener con medios absolutamente manuales, yo creo que nos convirtieron en unos directores de operación absolutamente brutales. Sí, sí, buena universidad. Todo lo demás siempre me ha parecido fácil. Todos los demás negocios que he hecho me han parecido relativamente fácil. Pues yo vi que la tecnología nos iba a barrer del mercado, aunque con los medios tecnológicos que había en aquella época hicimos cosas muy interesantes, recibíamos, el primer periódico digital fue El País, que nosotros lo recibíamos a través de una cosa que se llamaba Modem, que no habréis visto nunca, que ponías el teléfono en un aparato y leía, y lo recibíamos desde Londres, Reuters, que tenía los derechos del país de prensa digital, o fuimos los que probaban los primeros reconocimientos de textos que no terminaban de funcionar bien. O sea, hacíamos cosas tecnológicas de aquella época, pero ya veíamos que venía una avalancha de los grandes grupos de comunicación y agencias de prensa que iban, yo lo vi claro que con un botón iban a poder hacer lo que nosotros hacíamos manualmente, no íbamos a poder competir con ellos. Yo decidí buscar otro sector, le propuse a mi socio que yo no lo veía, él sí lo veía, llegamos a un acuerdo de venta de acciones y me pasé al siguiente sector. ¿Cuál fue este sector? Pues mira, yo estuve buscando, ahí sí que ya empecé, ya sabía más de empresa y ya empezamos a hacer algún estudio en profundidad, y estuve buscando otros sectores. Vi varios sectores que me interesaron mucho. Vi el sector inmobiliario, que en aquella época estaba no muy profesionalizado, no había una marca general, las marcas estaban por ciudades, no había un proyecto retail inmobiliaria y no había tecnología. Y luego vi, empezó a estar de moda y se empezaba a publicar mucho sobre nuevas fórmulas comerciales y esa fórmula comercial es la franquicia. En Estados Unidos hay nuevas fórmulas comerciales, que se llama franquicia, que consiste, y me llamó mucho la atención el sector franquicias, que era muy novedoso, y el sector de intervención inmobiliaria, que también me llamó mucho la atención el servicio que había, que no había tecnología, y que no había una marca a nivel estatal, a nivel de país. Y de pronto localicé a unos emprendedores que estaban aunando franquicias e inmobiliaria. Y digo, bueno, ya está. Clarísimo. Entonces me uní a su proyecto y ahí hice desde el sistema comercial de delegaciones para la expansión de las franquicias hasta los desarrollos tecnológicos de los primeros TRM para inmobiliarias hasta adoptar el modo fotografía, que no era habitual para vender pisos, porque curiosamente los pisos se vendían por palabras y no por fotos. Fijamos el proyecto Retail en inmobiliaria. Yo recuerdo que nos decían la gente de toda la vida del sector, piensan que vender pisos es como vender zapatos. Hacen fotos a los pisos y la ponen en un escaparate. No tienen ni idea. Piensan que esto es vender zapatos. Me acuerdo de esa frase. Piensan que es como una zapatería. Y sobre todo fijándonos en los modelos norteamericanos de franquicias inmobiliarias. La verdad es que tuvimos un éxito muy importante. Abrimos más de ciento y pico franquicias en un año y poco. Y gracias a la tecnología y gracias a la franquicia conseguimos el número uno muy rápido. Entonces ese ADN, estamos hablando del 94, 95, 96, ese ADN me ha quedado siempre. Tecnología más franquicia. Es decir, no jugar solo a una escalabilidad, sino jugar a dos ejes de escalabilidad. Uno tecnológico y otro físico. Con lo cual juegas un poco con una baraja trucada. Es más difícil, es más complicado, pero los resultados suelen ser bastante buenos. Y bueno, tuvimos mucho éxito. En el 95 decidimos comprar una master franquicia norteamericana del sector para España. Y eso además nos aportó todo el know-how, marketing, formación que no existía en España. Con lo cual aunamos, aparte de la tecnología, del modelo retail, ya aunamos el saber hacer de una empresa norteamericana que nos llevaban, en aquella época, ahora no, pero en aquella época nos llevaban muchísimos años. ¿En los 90 no había concepto de franquicia en España? No había, yo no había muchas franquicias. Yo recuerdo que cuando intentabas convencer que alguien se te uniera mediante el sistema franquicia, había tres ventas. Ahora hay dos, algunas veces una, en el mundo de franquicias. En aquella época había tres ventas. Normalmente, en el mundo de las franquicias, tú tienes que convencer de dos cosas. Una, el del sector, porque ese sector es bueno para invertir, y una vez que convences a alguien que el sector es bueno, tienes que convencer el por qué contigo. Vale, ok, el sector es bueno, pero ¿por qué tengo que hacerlo contigo? Son dos ventas diferentes. Y ahí tenías que añadir una tercera, que era el modelo franquicia, porque nadie sabía lo que era una franquicia. Con lo cual, en los 90 tenías que empezar explicando qué era el modelo franquicia, luego el sector y luego por qué contigo. Entonces, eran tres ventas diferentes. Ahora no, ahora todo el mundo sabe lo que es una franquicia, pero en aquella época tenías que convencer de tres cosas. Claro. ¿Cuándo viste que ya se empezó como a normalizar, por decirlo así? Pues bueno, rápidamente, cuando nosotros empezamos a abrir tiendas y a tener éxito en inmobiliaria, rapidísimamente vinieron otras franquicias. Cuando funciona, copian. Vino otro. Tecnocasa, que ya estaba más o menos pensándolo, o sea, que hubiera venido o no. Y luego las tradicionales, que algunas lo vieron rápido, vieron que el mercado iba a cambiar y se unieron rápidamente al modelo y son las que permanecen. Las que eran número uno, por ejemplo, en Barcelona, pues no se adhirieron al sistema o tardaron mucho, fue muy tarde y ya están totalmente desplazadas del mercado, siendo número uno, en unos años desaparecieron del mercado. entonces rápidamente se creó un sector de franquicias inmobiliario, fue muy rápido, en cuestión de dos, tres, cuatro años. Se generó un sector de franquicias en el sector... Es lo más popular, ¿no? diría, es decir, en la parte de intermediación inmobiliaria, prácticamente todos son franquicias, ¿no? Sí, en estos momentos el tanto por ciento más elevado del mercado son marcas de franquicias inmobiliarios, aunque yo creo que su modelo ya ha superado. ¿Sí? Sí. Y aquí un poco... Eso es otro tema, eso ya es un tema más estratégico, pero creo que en estos momentos el modelo de franquicia inmobiliario asociado a un local está superado. ¿Por? Porque en estos momentos no es necesario tener un local para dar servicios de intervención inmobiliaria. Sigue todavía el local, pero creo que tienen unos competidores muy potentes en las inmobiliarias cien por cien digitales. La alternativa es la digital. Exacto. Bueno, han salido algunas con bastante renombre ya y tracción que muchos... Que en algunas somos socios, ¿eh? Sí, sí, correcto. Y que lo están haciendo muy bien. Claro. Y un poco antes de avanzar un poco en las siguientes... Bueno, las siguientes... A nivel de carrera profesional porque nos llegan muchos emprendedores que están construyendo una marca, que están construyendo su proyecto, muchos del sector retail también y siempre cuando hay el debate de oye, ¿cómo sigo creciendo? Es decir, sí, pues con mis tiendas, con mis proyectos a nivel 100% propios o franquicias, muchos parten, o sea, yo he escuchado mucho el concepto negativo de franquicia de no hagas franquicias porque no se va a cuidar la marca, se va a perder la calidad del servicio, vas a perder XXX y ahí, bueno, pues bastante gente en contra del crecimiento vía franquicia y sé que tú eres totalmente lo contrario, entonces, ¿por qué dirías, por qué hay ese pensamiento y cómo lo contraresarías? Bien, aquí tienes que sopesar. Quieres tener una marca global, rápida y bien gestionada o quieres tener algo muy controlado y hacerlo tú mismo, lo cual no significa que los que no tienen franquicias controlen su marca, o sea, que sean empleados tuyos no significa que lo vayas a hacer bien, para nada, o sea, tienes que tener un nivel de gestión bueno para poder tener éxito, tienes un riesgo que has puesto mucho capital y tienes ese riesgo y tienes un crecimiento más lento. El nivel de franquicia no significa que no lo controles, hay un contrato que jurídicamente tú lo puedes armar de una forma para tener un control muy exhaustivo de la marca, de los procedimientos, del marketing, de la tecnología y cómo se emplean. Si bien es cierto que tienes que actuar más por convencimiento y en último término tienes el contrato. Pero yo creo que cuando actúas por convencimiento porque al final los franquiciados no dejan de ser tus socios a los cuales vas a resultados porque tú tienes un tanto por ciento de tus fees que van a resultados de ellos con lo cual hace que te impliques mucho más para que los servicios sean adecuados y que los implementen pero tu crecimiento es muchísimo más rápido. Y aquí te voy a poner varios casos pero por ejemplo aquí tu reforma que es la franquicia en estos momentos que estamos gestionando que tiene muchísima tecnología detrás llevamos un año y medio en el eje internacional y en estos momentos estamos México con más de 100 franquicias Colombia que ha empezado operaciones ya con tres franquicias en un mes y medio Francia que hemos empezado también hace dos meses con dos franquicias Italia que vamos a abrir en uno de los mejores centros comerciales de Roma con una franquicia con un máster franquiciado de nivel espectacular que ya gestionó otras franquicias con muchísimo éxito que conocen el mercado a la perfección que se conocen los centros comerciales a la perfección Portugal que iniciamos actividad en septiembre donde ya todos los centros comerciales gracias a la magnífica gestión de los másters franquiciados portugueses nos están persiguiendo para que pongamos nuestras tiendas en los mejores centros comerciales de Portugal que no es fácil Brasil que estamos firmando en estos momentos Florida que estamos en negociaciones Chile que estamos en negociaciones Grecia que estamos en negociaciones con un año y medio si esto lo tuvieras que hacer con fondos propios y con equipos propios y gestionando directamente equipos propios es muy complicado es muy difícil cuanto claro tienes que poner en la balanza coste de oportunidad y gestión propia si yo tuviera que gestionar con fondos propios y equipos propios todos estos países a lo mejor no lo hacía ni en 10 o 15 años con lo cual estamos creando una marca global aquí tu reforma ya es la número uno del mundo en un año y medio en un año y medio ahora hay que saber cómo gestionar los másteres franquiciados hay que saber cómo localizarlos hay que saber cuál es el perfil que quieres qué nivel quieres de másteres franquiciados cómo motivar y liderar el modelo para que gente y empresarios de prestigio se unan a tu a tu proyecto etcétera entonces porque una persona sea empleado un ejecutivo de calidad sea empleado es mejor que un máster franquiciado que hace una inversión sea mejor quién es mejor pues tienes que verlo no significa que uno sea mejor por otro que otro por la fórmula en la cual está en tu modelo y aquí yo siempre hago el mismo ejemplo que es el desayuno americano no sabéis cuál es el desayuno americano no no bacon con huevos ¿sabéis lo que dicen los americanos? la gallina colabora en el desayuno el cerdo se compromete pues cuando alguien pone dinero se compromete en el desayuno es más cerdo que gallina yo me gusta trabajar con los bacon más que con más que con la gallina entre comillas entonces ahora es más costoso es otro es otro tipo de gestión es un tipo de gestión más de convencimiento pero si te gusta el crecimiento es brutal en estos momentos ya tenemos máster franquiciados que están gestionando algunas áreas mejor que nosotros y que nosotros ya estamos aprendiendo de ellos tenemos máster franquiciados ya que están llegando a acuerdos internacionales conjuntamente con nosotros los másteres portugueses con las grandes gestoras de centros comerciales a nivel mundial desde Portugal o tenemos nuestros másters mexicanos que lo están haciendo espectacularmente bien que acaban de cerrar un acuerdo con Santander México de 25 millones de dólares para dar créditos a la reforma dentro de una hipoteca entonces cosas que nosotros por ejemplo en España pues todavía no hemos hecho te hace ir muchísimo más rápido tienes gente pensando en una marca de mucha valía que están muy comprometidos altamente comprometidos ya no hablo de la retención un máster franquiciado que ha invertido muchísimo dinero en la retención es mucho más fácil entonces yo por eso soy un enamorador del sistema de franquicias y máster franquicias que cuesta más gestionarlo evidentemente cuesta más quizás lo que nos escuchan las franquicias lo tienen como bastante por la mano pero para que tú nos expliques en tus palabras qué es un máster franquicia y por qué optas en ese modelo supongo que principalmente en la fase de internacionalización así podrán tener un poco más de contexto un máster franquicia es la empresa a la cual tú llegas a un acuerdo jurídico en la cual trasladas los derechos de tu marca para que él los gestione en ese país evidentemente en un marco jurídico donde la central tiene un control sobre toda la implementación que va a hacer esa máster franquicia esa máster franquicia su trabajo es implementar en el país todo busca los franquiciados implementa la tecnología implementa el marketing la formación etcétera etcétera nuevos servicios nuevos acuerdos internacionales y aportar nuevas ideas a lo que es la marca y muchas veces los máster franquiciados aportan unas ideas brillantes o unos servicios brillantes con los cuales nos nutrimos continuamente nosotros y que trasladamos a los siguientes países este abril vamos a hacer la primera convención internacional de aquí tu reforma y una de las jornadas es una tormenta de ideas entre los diferentes máster franquiciados donde tienen que exponer uno o dos elementos que están funcionando muy bien que son propios de la gestión del país para compartirlos con todo el resto de máster franquicias entonces es un ámbito que nosotros nos sentimos muy cómodos donde el orgullo de pertenencia a la marca cuando te has invertido ya lo tienes y donde el talento y la retención pues es relativamente más fácil es más difícil de gestionar pero más fácil de tener otros elementos y el incentivo de este máster franquiciado entiendo que es en vez de coger solo una franquicia es tener la exclusividad antes en el territorio claro por ejemplo los señores de México pues tendrán ahora mismo tienen 100 franquicias van a tener 300 o 400 que el máster franquiciado puede decidir si las quiere abrir él propias o si de alguna forma bueno esto depende de cada modelo de franquicia nosotros somos más partidarios de no tener tiendas propias vale o no más allá de una o dos por país porque entendemos que hay unos intereses contrapuestos cuando tienes tiendas propias sobre todo en el modelo que nosotros tenemos sí que como máximo dejamos entre una o dos por país pues para hacer pruebas de servicios etcétera pero queremos a los másticos muy centrados en la expansión y en el servicio a las franquicias vale totalmente y ahora que hemos ido un poco más hacia la fase de internacionalización un poco haciendo un par de pasos para atrás cuando nace aquí tu reforma y al inicio cuando empezaste como te enfocaste en ese negocio tenías claro que franquicias por lo que venías de vivir que se iba a implementar de esa forma pero a partir de ahí bueno un poco los inicios de aquí tu reforma yo quizá antes de aquí tu reforma equivalenza creo que merece va antes y merece un capítulo un capítulo interesante ahí de de cuentas bien si si equivalenza en equivalenza me salgo me salgo del sector del hogar a mi el sector del hogar me encanta yo creo que ahora el sector del hogar es donde todas las grandes empresas están intentando entrar o ya están y quieren hacer nuevos servicios desde grandes asegurados bancos etcétera con lo cual el hogar siempre ha sido mi faceta pero si que ha habido un paréntesis de perfumes yo me acuerdo que esta idea se me ocurrió en Bulgaria me acuerdo donde yo estaba iniciando una red de franquicias inmobiliarias en Bulgaria y esta idea se me ocurrió porque bueno en la inauguración del modelo apareció una directora comercial de una fábrica de perfumes me entregó una bolsa a la pobre no ahora es una gran amiga pero a la pobre no le hice ni caso porque claro teníamos allí prensa bancos perfumes muchas gracias y recuerdo perfectamente que aburridísimo en mi hotel una noche recuerdo la bolsa allí a lo lejos y estaba tan aburrido que me fui para allí abrí lo que lo que tenía empecé a ver cosas extraordinarias empecé a investigar y me di cuenta que había un sector espectacular y entonces volví un sector marca blanca compra inteligente márgenes absolutamente brutales un producto que lleva 5000 años porque el perfume nace en Egipto se llama perfume es perfume a través del humo es realmente es a través del humo porque los antiguos sacerdotes egipcios quemaban maderas aromáticas porque era una forma de comunicarse con los dioses entonces a través del humo perfume y me di cuenta que había unas cosas extraordinarias como se podía vender el perfume a través del granel con lo cual era un tema muy ecológico el granel empezaba a ponerse de moda la compra inteligente empezaba a ponerse de moda entonces muchos factores y bueno recuerdo que llegué a mi socio inmobiliario le dije mira vamos a vender perfume inmobiliario gente de ladrillos que éramos de ladrillos y él me dice mira te vas a casa porque vine directamente tan emocionado que vine directamente del aeropuerto a la empresa a explicarse una idea maravillosa y me dice te vas a casa te pillas una buena noche duermes y mañana me lo explicas y le convencí la verdad es que le convencí y ahí iniciamos no sabíamos nada de perfumes no sabíamos nada de logística no sabíamos nada absolutamente pero teníamos una idea teníamos un modelo lo pusimos en práctica y al tercer mes estamos ganando dinero arrancáis los dos arrancamos los dos le convencí me dijo bueno siempre has siempre has tus ideas siempre han ido bien han ido bien no lo veo pero de perfumes cero como consumidor como consumidor y lo arrancamos y le pusimos tanta pasión y tantas ganas que al tercer mes estamos ganando dinero y luego yo creo que al final ¿por qué en la vida los modelos has tenido éxito? tú no sabes de nada no sabes de perfume no tienes yo no tengo una carrera terminada aunque empecé Derecho e Historia no las terminé porque bueno trabajamos en la primera trabajábamos nos levantamos a las tres de la madrugada y te ibas a las diez a casa era complicado tampoco eres un crack en nada ni eres un experto en nada en ningún mercado y al final yo creo que el éxito es tener un modelo y transmitir esa pasión y esa proactividad a personas mucho más válidas que tú y que esas personas más válidas que tú suban al carro suban al barco del modelo y por eso me gusta tanto el sistema franquicia master franquicia porque les haces partícipe y socios del modelo no solo convences a ejecutivos que son empleados que también son muy necesarios sino que tu abanico de poder meter gente muy válida en un proyecto es muy amplio con ese sistema y al final dices pues es que es verdad es que al final todos los proyectos que tú has hecho es lo fundamental es tener la idea estratégica y luego convencer a mucha gente de que va a tener éxito y que se sumen a ti y al final son los equipos y son la gente que convences la que hace que sean los verdaderos motores de crecimiento de un proyecto una capacidad de ejecución también importante porque en equivalencia si quieres explicaros un poco más cómo creció eso porque creo que tuvo un crecimiento bastante importante pues mira en equivalencia ahora mismo tenemos casi seiscientas y pico tiendas en el mundo y el crecimiento fue muy rápido fue rapidísimo hubo años que teníamos más de doscientas aperturas en no sé cuántos países y claro el tema logístico el tema apertura de tiendas tuvimos que estandarizarlo muchísimo al final lo que hacíamos era que las las tiendas eran tipo Ikea las teníamos almacenadas cincuenta tiendas iban por módulos y entonces por eso conseguíamos adquirir doscientas tiendas porque iban por tiendas de seis módulos tiendas de siete tiendas de ocho que ya estaban paquetizadas ya estaban puestas totalmente listas para que vinieran y se las llevaran en tipo Ikea en paquetes gigantes se las llevaban y las montaban ya está y tuvimos muchas decisiones importantes y luego tuvimos gente que aportó y socios que busqué para este tema que también aportaron ideas brillantes para todo el tema de logística expansión producto porque levantasteis capital o cero capital equivalenza invertimos exactamente para levantarla cero euros y cuando digo cero es cero ni ningún crédito bancario salíamos de la crisis inmobiliaria del 2007-2008 con lo cual nuestros recursos habíamos tenido mucho éxito pero también nuestros recursos habíamos cometido algunos errores en el 2007-2008 tampoco eran muy grandes y decidimos hacerlo con cero euros y fuimos capaces de hacerlo con cero euros llegamos a acuerdo con proveedores llegamos a acuerdo con algún inversor para abrir la primera tienda y empezamos llegamos a acuerdo con fábricas para poder fabricar a término es decir a X a X meses y pagar a X meses y fue la fuerza de la persuasión y de y de saber conjugar todo esto y ya te digo el tercer mes estábamos en beneficios ¿en qué cifra se pone equivalencia en su en el estuvimos en el año que más beneficios hemos tenido han sido nueve millones de EBIT de EBIT ya directamente sí muy bien facturación sobre los 30 millones vale además es un modelo que te da te da unos márgenes tanto a las tiendas como a las entradas aquí también las tiendas vía franquicia vía franquicia y los países vía delegación que es como una master franquicia tuvimos también la suerte de encontrar delegados de cada país que es como una master franquicia pero es un contrato de delegación que hicieron un trabajo excepcional tuvimos delegados en Portugal y en Italia que la verdad que hicieron verdaderas maravillas y milagros expandiendo la marca tanto en Portugal como en Italia y también en África Angola es brutal para nosotros el mercado tenemos un delegado en África maravilloso y está haciendo cosas extraordinarias con la marca en ese continente qué bueno y tú en este proyecto sigues vinculado te has vinculado un poco más yo en este proyecto en su momento hice un exit parcial y en estos momentos sigo vinculado a nivel accionarial tengo una participación accionarial y soy miembro del consejo del consejo vale perfecto un poco ahora sigue yendo a la parte que anticipaba esto fue un paréntesis en mi vida entonces a partir de ahí soy vamos a partir no a partir de ahí soy uno de los de los que está una hora o dos horas en el baño con muchas cremas muchos perfumes porque es un mundo apasionante el mundo de la perfumería el mundo del beauty tenemos muchos clientes que es absolutamente apasionante aspiracional y absolutamente el perfume es un gran sector pero es un sector totalmente maravilloso o sea es posiblemente el sentido del olfato es el sentido que no pasa a través de nuestro raciocinio o sea tú hueles una goma o un lapicero y te retrotáis si todavía existe te retrotáis absolutamente a tus años escolares o una magdalena recién hecha y te retrotáis sin tú pasar por tu corteza racional pasa a tu cerebro reptiliano directamente puedes tener una emoción como las magdalenas de mi abuela o de mi madre o la lluvia recién caída en la tierra te retrotrae unas vacaciones maravillosas en no sé dónde con lo cual el perfume es totalmente maravilloso tenemos bastantes clientes en esta categoría también de belleza y demás también hubo un boom en lo de marcas nativas digitales que salieron muchas ahora tenemos bastantes también que están combinándolo con la parte de retail con centros propios de franquicias todavía no tenemos ninguna que esté combinando aquí pero seguro que existirán o que también saldrán un poco ahora ya yendo a la parte de Pablo que anticipaba la parte de aquí tu reforma bueno supongo que ahí es donde bueno cuéntanos cómo surge la vuelta al tema de franquicias empieza en el en el en el 95 o sea nosotros cuando abrimos las inmobiliarias de intermediación en el 95 vemos que hay un sector que es el de las reformas que puede ser una palanca para vender más más pisos ¿de acuerdo? con lo cual abrimos el departamento de reformas y ahí es mi primer contacto con el mundo de reformas llegamos a vender las reformas sin ver el piso o sea la persona del equipo que se dedicaba a la venta de reformas y a la presupuestación podía hacer un presupuesto con los elementos tecnológicos del 95 ¿vale? y vendía las reformas directamente sin tener que ir al piso para hacer el presupuesto funcionó muy bien resolvimos dimos un servicio extraordinario a nuestros clientes porque los clientes claro tú ves un piso que te gusta pero no está reformado como lo financia la reforma cuánto cuesta y le resolvíamos absolutamente todo le resolvíamos la financiación le resolvíamos el tema de las reformas y al final compraba un piso de segunda mano que lo convertíamos en un piso de obra nueva porque entonces teníamos un piso absolutamente nuevo a tu gusto con lo cual ahí tuvimos temas de fintech tuvimos temas de reformas tuvimos temas de real estate y aunamos todo eso y funcionó muy bien o sea realmente fue un servicio extraordinario con una gran facturación donde además hacíamos un cross-selling brutal eso durante muchos años yo seguí pensando en eso yo lancé hace 10 años también la primera e-buyer entre comillas cuando ni siquiera se llamaba ibuyer hace 10 años y ahí también el mundo de la reforma era fundamental donde revalorizas un activo que compras a través de la reforma con lo cual siempre tenía un contacto muy estrecho con el mundo de la reforma cuando hice el exit en el 2010 2017-18 vuelvo al sector protec y empiezo a invertir en startups ¿vale? y siempre me había quedado desde el 95 hostia esto era el sector de las reformas dándole vueltas dándole vueltas desde el 95 no ha evolucionado mucho en un sector en España de más de 22.000 millones y en Europa de más de 180.000 millones ¿cómo puede ser que no haya una marca? o unas marcas caóticos es decir que hay que verlo con mucha visión porque si tú piensas en reformas a día de hoy en general el usuario nada bueno sale de ahí porque todo el mundo ha tenido su mala experiencia de más al final es difícil de gestionar por diferentes profesionales es decir que ya tiene mucho riesgo lanzarse ahí intentar empaquetar todo eso y organizarlo es muy complicado es muy complicado sobre todo porque la experiencia de compra son tres meses y la vives en directo es como si tú te vendiera un coche y estuvieras ahí tres meses viendo cómo te construían el coche entonces no es ir bien bien pero y además es tu casa y además muchas veces tienes que vivir ahí entonces es una experiencia de compra difícil es producto aspiracional una de las grandes ventajas que tienes que es un producto muy aspiracional o sea ¿quién no le gusta el mundo de las formas? y es tu hogar estamos hablando de hogar que es un producto de primera necesidad y muy aspiracional ¿quién no se ha quedado enganchado en estos programas de reformas para ver cómo queda el antes y el después me quedo a ver cómo queda entonces es muy aspiracional claro pero esa aspiracionalidad la vives durante dos, tres, cuatro meses entonces mantener ese nivel de ilusión es complicado cuando lo estás viendo el polvo el derribo que hoy no toca que vengan porque toca el día siguiente pero tú ya dices ¿por qué no vienen hoy? ¿dónde están? pero está todo programado pero no vienen hoy porque tienen que tienen que venir en el momento que toca que hay muchos profesionales que hay que coordinar con lo cual muchos materiales que tienen que venir pero tienen que venir en el momento adecuado entonces eso es difícil es complicado si bien es cierto que es mejorable y que lo estamos intentando mejorar y sobre todo a través de la tecnología a través de la formación a través de lo que estamos lanzando ahora que es el digital market de productos y materiales y hay un campo de mejora extraordinario pero eso es lo que más me llama la atención de un mercado es decir un mercado que tenga un grado de mejora muy importante donde la tecnología ahora la tecnología ya empieza a estar bastante presente pero antes no estaba eso es donde realmente hay un modelo de negocio donde tú puedes aportar un valor o sea es que está vacío yo siempre pongo el ejemplo imagínate que tú quieres abrir un banco y hay 150.000 bancos en España sí, sí un valor diferencial difícil y no han salido de su ciudad entonces bueno pues si aplicas todo lo que otros sectores han aplicado para mejorar pues es difícil que no lo hagas mejor no no extraordinariamente mejor porque es un tema muy trabajoso que hay que ir haciendo cada año pero la oportunidad de modelo de negocio está clarísima es evidente entonces si además eso le añades franquicias le añades que no hay tecnología y tienes que hacer toda la tecnología pues es muy complicado y además nosotros podríamos haber ido a una parte del sector pues yo que sé al digital del elite no pero hemos ido a todo es decir a la ejecución a la tecnología a los materiales hemos cogido absolutamente todo el funnel de las reformas con lo cual el reto todavía es mucho mayor mayúsculo y ahora retail vamos añadiendole elementos de gestión complicados pero estamos muy contentos creemos que estamos construyendo una marca global tanto global del sector como global geográficamente y ese era nuestro reto en el 19 como siempre pues estos están locos no lo van a conseguir pero me lo dijeron en el perfume me lo dijeron en la intervención inmobiliaria también estáis locos los inmobiliarios no van a cambiar nunca en el perfume estáis locos no hay hueco aquí estáis locos los reformistas siempre van a ser lo mismo pues no hay una serie de reformistas que están encantados porque quieren mejorar y porque quieren tener una empresa que luego puedan vender y con una marca que sea posible generar valor y que ese valor cuando yo quiera pues lo pueda vender ¿no? y hay inversores que ahora gracias a nuestro modelo de negocio de otros sectores están viendo oye pues la reforma bajo el paraguas de una marca con tecnología marca de información que quiere ser global y que puede llegar a acuerdos importantes en el sector pues tiene sentido tiene sentido y nos atrevemos y en este camino pues hemos convencido a socios muy importantes hemos convencido a Iberdrola hemos convencido a Roca hemos convencido a fondos como si hay Aventures a Encomenda etcétera 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 ¿y por qué? entonces ¿ha costado? evidentemente ha costado mucho pero por eso existe esa oportunidad de negocio y la barrera de entrada además es complicada ahora mismo ya hacer lo que nosotros estamos haciendo tienes para entrar en el mercado tienes que tener una inversión muy muy poderosa y muy potente ¿y por qué decidisteis en el resto de proyectos lo habéis dicho es decir en la mayoría de ellos no sé si en todos habéis ido con fondos propios en este ¿por qué decidís dar entrada pues a inversores fondos de capital riesgo o corporates algunos que has mencionado en el proyecto? porque el mercado es más complicado que los otros y además necesitamos dar credibilidad al modelo en este sector en concreto y creo que que entre en fondos reconocidos que estudian el modelo que te auditan que te estudian te dan un espaldarazo frente al al sector y frente a partners que vas a necesitar grandes multinacionales de materiales grandes bancos que te den financiación porque la financiación a la reforma siempre ha sido un poco mal vista por parte de los bancos ahora no ahora ya hemos conseguido todo lo contrario debéis pensar que en dos años casi dos años y medio tres de todas las financiaciones que hemos dado a nuestros clientes en estos momentos tenemos cero impagados cero porque ayudáis en la financiación si tenemos una plataforma para aquellos clientes que necesitan financiación buscarles y tramitarles la financiación a la reforma en estos momentos no lo quiero que evidentemente pues seguramente no podremos mantener porque alguna vez pero en estos momentos y eso los bancos les da mucha confianza y tenemos acuerdos maravillosos tenemos el mejor producto de financiación en estos momentos en el mercado gracias a la trayectoria que llevamos que son una financiación de hasta 50.000 euros 13 años cuando siempre se había dicho que la línea roja del crédito a la reforma que es un crédito al consumo no podía pasar de los algunos decían 5 otros decían 7 años pues ahora ya estamos en 13 años pero es que es más en México tenemos 25 millones de dólares de línea de crédito al Santander que va a ir a hipoteca es decir que eso que va compra y reforma compra y reforma al tipo de la hipoteca al tipo de la hipoteca va a ir al tipo de la hipoteca y al periodo de la hipoteca que es la parte interesante de decir que normalmente cuando te dan el préstamo de la reforma te va al tipo de préstamo que me lo meto pues la hipoteca en su día era al 1 o al 2 el del préstamo era al 5 o al 8 pues eso en México ya hemos podido cerrar ese tipo de acuerdos nosotros creemos que la financiación para las reformas es fundamental entonces y la tecnología la reforma en temas de tecnología también estamos haciendo cosas extraordinarias en el sector pero el tema financiación también es muy importante y lo estamos trabajando supongo que a nivel operativo supongo un equipo importante ¿no? ¿cuántos sois ahora? pues mira en central lo que es la central española directamente pues estaremos alrededor de las no llegaremos a 30 personas pero luego ahí tienes que incluir los equipos de gestión de las master franquicias los equipos de nuestros franquiciados nosotros lo consideramos miembros de la marca esos franquiciados tienen su equipo sus tiendas con lo cual en estos momentos ya podemos contarnos por cientos de personas que estamos trabajando en Aquí Tu Reforma en más de seis países y ahora es un proceso de expansión internacional ¿cuáles son los retos de Aquí Tu Reforma a los siguientes dos años? es decir consolidarse a nivel global como número uno en esa parte de reformas o pasar a 100% tecnología e integrarla de otra forma ¿qué tenéis ahí en el roadmap? bueno la tecnología para nosotros siempre es importantísima ahora estamos para nosotros uno de los retos fundamentales es estamos llegando ya acuerdos para co-desarrollar tecnología con grandes empresas del sector para ir más rápido ahí dentro de poco ya tendremos el efecto wow donde ya podrás relacionarte con el entorno de la reforma que vas a hacer con cambios totalmente visuales de la cocina de los suelos lo que tú quieras pero que van directamente al presupuesto ¿de acuerdo? con lo cual y a la financiación con lo cual lo que estamos haciendo es conectar toda la tecnología ahora puedes encontrar gente que te hace visualizaciones maravillosas muy separado todo realmente lo que nosotros innovamos es que todo va junto con el lavabo va aquí que automáticamente el presupuesto te suba a 5000 euros más y eso sabes que te lo financian o no y a qué tipo exactamente entonces estamos conectando absolutamente todo y conectándolo con el cliente final o sea lo que estamos conectando es a todos los actores del sector y eso te va contra una biblioteca y contra es comprarlo y lo podrás comprar por ejemplo estamos ahora con todo el tema de levantamiento de planos que es fundamental para que alguien desde su casa con su móvil con un vídeo levanta el plano de su casa entrara en nuestra en nuestra página y podrá hacerse el presupuesto oye qué cocina tan chula y la inteligencia artificial le adivinará qué gusto decorativo tienes cuánto dinero tienes y oye pues con tu gusto y con el dinero que tienes mira aquí tienes estos tres módulos quieres que los pongamos ya en tu cocina a ver cómo quedan quieres bajos aquí lo tienes en tu cocina y esto te sube tanto y ahora vamos a venga vamos a y en breve también amueblaremos es decir le daremos el servicio completo porque igual que pones una cocina puedes poner los puedes poner los muebles entonces darle ya un servicio integral de reformas mobiliario financiación diseño interiorismo casi gratuito o gratuito etcétera etcétera que bueno buenos retos por adelante esto yo creo que en unos meses o sea todos los desarrollos que vemos estos meses estos años pues están funcionando muy bien y ahora ya nos falta terminar con el efecto nunca se acaba de la tecnología pero con el efecto guau de estar ya todo conectado y esto ya lo visualizo y esto en las tiendas también lo trasladaremos a nuestras tiendas donde nuestras tiendas tienen pocos metros cuadrados porque a través de la tecnología podrán ver muchas cocinas y muchos baños sin tener unos grandes metros de exposición con lo cual eres mucho más competitivo porque al necesitar muchos menos metros te puedes situar en calles más prime muy bien o sea vamos yo creo que nuestra estrategia es totalmente diferente al sector el sector va a cosas de 300 500 metros tener mucha exposición y nosotros vamos todo lo contrario como puntos de venta por así decirlo en situaciones localizaciones muy buenas con mucha tecnología para tener la exposición en la tecnología también estamos ya experimentando en alguna para tener las tiendas en alguna sala blanca que en lugar de tener un baño o dos de exposición pues podamos tener 100 porque en lugar de tenerlos físicamente los proyectamos en sala blanca y claro al final tener 500 metros en una zona prime es imposible básicamente es decir eso al final te va siendo como más cada vez fuera de las ciudades y tener que desplazarte es decir para visualizar todo esto al final es como una experiencia de compra por ese tiempo como peor muy bien y un poco además de aquí tu reforma como tienes diferentes proyectos donde también estás vinculado de mayor o menor forma cuéntanos un poquito es decir que has decidido si es me voy entrando más como inversor o no aportando mi experiencia y know-how voy sacando como algunos proyectos con equipo con emprendedores bien yo mi día a día es aquí tu reforma yo soy CEO de aquí tu reforma y mi nivel de gestión está en aquí tu reforma aparte yo soy inversor en otros proyectos donde mi figura es meramente la de inversor y no la de gestor sí que hay proyectos muy interesantes que he invertido y que he ayudado a fundar el último es Bill Lovers que es una plataforma totalmente que va a ser totalmente digitalizada para el tema de casas preindustrializadas que es uno de los sectores de futuro a futuro absolutamente eficiencia energética sostenibilidad donde la verdad es que el equipo con el CEO al frente lo están haciendo muy bien están ya en break even después de un año y donde han cerrado su primera ronda donde están abriendo ya su primer país Chile y donde yo creo que vamos a tener mucho que decir en el sector que además es muy absolutamente complementaria con aquí tu reforma porque ya estamos en pruebas piloto donde Bill Lovers que es digital 100% la comercialización ya algunas tiendas ya están en prueba piloto para vender esta tipología de producto en las tiendas ¿de acuerdo? con lo cual nuestras tiendas no solo son de reformas sino son de reformas también van a ser de casas prefabricadas y otros elementos que estamos negociando con lo cual va a haber un cross-selling muy importante ¿por qué en las tiendas? pero tiene todo el sentido nuestras tiendas al final son parte de un proyecto de casa prefabricada al final la fábrica pone la obra gris para quien no sepa la obra gris la obra gris son las paredes pero luego alguien tiene que acabar los interiores tiene que poner el suelo tiene que poner las ventanas tiene que poner el baño tiene que poner la cocina ahí las tiendas aquí tu reforma son las que hacen este tema vale porque Bill Lovers es decir prefabricadas pero va va por fuera de o va dentro es decir al final es me imagino es decir como el concepto más bungalow que va exterior y tú lo plantas y es tal o es que es prefabricado y lo puedes poner dentro de un piso no es una casa son casas unifamiliares para autopromotores vale para autopromotores entonces es un sector totalmente en auge es decir estamos Bill Lovers está haciendo te puede hacer una casa por 250.000 euros 300 300 algo donde vas a tener un jardín de 200 300 metros con tu piscina tu barbacoa a 30 40 50 minutos de la ciudad que tú elijas contra un piso busca un piso de 300.000 euros no sé en Madrid o en Barcelona que tienes entonces en un momento de tu vida te va a apetecer mucho poder tener ese espacio vital que además es genial por menos dinero tal vez que un piso y que además desde licencia desde licencia de obras entre 4 y 6 meses la tienes desde que yo ya ves ya ves mano la tienes yo entro a la tienda de aquí de Reforma se le comerciaría y le digo quiero esta 4 o 6 meses tengo la casa marca la fecha la licencia en el momento que tienes la licencia hay ayuntamientos que tardan un mes y hay ayuntamientos que tardan 6 meses pero desde que tienes esos permisos con la licencia entre 4 y 6 meses lo que tardas en encontrar un piso sí 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 al final entre que luego lo reformas un poco porque siempre que entras a un piso quieres alguna pequeña reforma es nuevo pero es que además financieramente cuando tú te haces una casa de forma tradicional son casi 2 años son 2 años financieramente vosotros que sois muy financieros entre estar 2 años esperando a que te entreguen la casa o 4 o 6 meses totalmente no tiene y a nivel de financiación el banco ¿cómo lo ve esto? bueno es autopromotor hay hipotecas específicas para este tema si es la de autopromotor encima las condiciones como la financiación puede ser un poco más elevada creo bueno ahí lo que tienes que tener un poco más de entrada pero sí que es cierto que los bancos están estudiando alternativas y desde que nosotros los estamos persiguiendo están buscando alternativas para que sea tan fácil como comprarte un piso ahora necesitas más capital antes un piso es un 80 aquí puedes necesitar un 50 un 60 pero yo creo que los bancos lo han entendido han entendido el sector y hay varios bancos estudiando muy firmemente tener algo más de facilidades para poder dar ese 70 80% y más si es relativamente seguro que en 4 o 6 meses va a estar la casa y que la casa evidentemente tiene un valor el banco lo debería cambiar un poco la percepción es decir que no es como quedarte como una promoción a medias que nos da ni hecho que aquí el problema es de tasación es decir claro un tasador va y tasa lo que ve ya claro cuando tú vas a un solar no ves nada el tasador no puede tasar entonces aquí el secreto está en donde tasamos y aquí no digo más porque como estamos ahí estamos ahí haciendo que bueno algunas algunos temas coordinándonos con algunos bancos el secreto es que el tasador vea pero no tiene por qué verlo en el solar en el solar puesto vale vale pero bueno por lo que vemos es bastante vinculado también al sector que tú controlas y que ya tienes bastante experiencia ¿no? todo el tema inmobiliario prop-tech y demás sí porque al final cuando yo invierto bueno que no soy un inversor muy experto pero bueno me defiendo todo el mundo busca lo mismo ¿no? es decir bien buscado es decir el modelo de negocio y el equipo yo busco yo busco una tercera una tercera vamos a decir una tercera columna que sustente la inversión que es que tenga sinergias casi inmediatas con aquí con tu reforma ¿vale? entonces de alguna forma es una inversión un poco trucada porque estás jugando a dos a revalorización y a sinergia ¿y no te ha quedado ninguna espinita en el sector más perfumes beauty que tengas ahí ¿cómo te quedó en su día la de aquí tu reforma? pues bueno fueron unos años muy intensos de trabajo muy divertidos aprendí muchísimo además tuvimos que aprender rápido de perfumes de logística muchísimo el tema de legislación es un tema muy complicado y eso tuvimos que aprenderlo también muy rápido pero yo estoy enfocado 100% en aquí tu reforma el proyecto es un proyecto muy ambicioso o sea ser una empresa global de reforma de reformas en el mundo esto lo explicas hace dos años ni global ni en Barcelona estás loco y ahora ya se empieza a ver ya se empieza a ver en muchos países ya en funcionamiento yo creo que México si no está consolidado está un año de consolidarse España también y yo creo que los otros países tenemos master franquiciados muy buenos y muy potentes que ya empiezan a ser motor de crecimiento con lo cual podemos encontrarnos de aquí a X años con más de mil tiendas en el mundo mucho decir un buen reto perfecto bueno un poco para también ir concluyendo tú que le recomiendas a un emprendedor que está empezando en su proyecto y en qué se debe enfocar y cuál sería el mensaje que le trasladarías pues yo creo tener una idea muy clara de modelo de negocio o sea realmente aporta valor o no aporta valor y luego dos que su trabajo uno de los trabajos fundamentales que tiene que hacer es agrandar el proyecto con socios con personas y con talento y ese casi casi yo diría que es el trabajo fundamental de un emprendedor continuamente o sea ya tengo un socio y ya paro o no es todos los días tengo que pensar atraer talento atraer talento en la fórmula que sea como socios como como inversores como personas que van a trabajar contigo con el modelo que sea es decir por eso me gusta tanto la franquicia del más de mañana porque me permite una parte muy importante de atracción de talento porque tienes un discurso que darles y una carrera que darles dentro de la compañía pero yo creo que lo fundamental es no parar o sea los equipos nunca están consolidados los inversores nunca están consolidados los socios nunca están consolidados y siempre hay alguien ahí en el mercado que te pueda aportar valor entonces dedicarle tiempo a buscar talento a nivel inversor a nivel empleado a nivel socio siempre continuamente y yo creo que eso es el éxito de una compañía fundamental para mí es fundamental o sea no parar continuamente perfecto perfecto y para acabar ya es decir que siempre hacemos una última pregunta en relación a contenido es decir algún libro que recomiendes o si escuchas más podcast o algo que te haya marcado así últimamente pues bueno en estos momentos yo ahora lo que veo fundamentalmente son todas todas las publicaciones de startups a ver que a ver sobre todo no tanto inteligencia artificial nos está apuntando absolutamente a todo porque eso es una revolución bueno ya es ya está aquí ya está aquí y eso va a cambiar radicalmente todo absolutamente cómo aplicar la inteligencia artificial a nuestros modelos de negocio esto es absolutamente prioritario y sobre todo mucha información de nuevas startups que del mundo protect que donde pueda haber sinergias para contactar con ellas para ver qué haces nunca perder generación de valor a través de a través de conocer gente conocer protect y conocer talento y una forma de conocer talento son startups una parte que yo me dedico es a conocer emprendedores a conocer startup dentro del mundo protect donde yo creo y detecto que pueden darle valor a aquí tu reforma entonces ahí hay miles de publicaciones vosotros lo sabéis miles de podcast y ahí hay que estar muy conectado y estar muy muy al día en todo lo que está apareciendo buenísimo pues si alguien que nos escucha del sector protect quiere ponerse en contacto con Francisco pues ya absolutamente encantado con los brazos abiertos perfecto pues muchas gracias Francisco por venir y darnos la oportunidad de que escuchen también tu mensaje y tu carrera y nada muchas gracias muchas gracias a vosotros encantados oye gracias a todo el mundo que nos está viendo y el mensaje que tú has dado contactarme si tenéis una idea maravillosa o tenéis una empresa maravillosa o queréis entrar y tener futuro en el mundo de una multinacional de las reformas tecnológicas estamos con vosotros siempre estamos buscando emprendedores e intraemprendedores que también es una figura que a nosotros nos gusta muchísimo muchas gracias Francisco se te va a llenar tu buzón de entrar ojalá perfecto muy bien muchas gracias muchas gracias